Todos los hombres estos que caminaron en el poder sobrenatural eran de ayuno y de oración y es una de las herramientas como les decía la semana pasada que Dios nos entregó. Podemos mirar hombres como Moisés que ayunaron y Dios les mostró como David, como Daniel, como Neemías, como Ana, como Esther, como Pablo, como Pedro, Pedro que pudiamos ver que aunque negó a Dios y era un hombre común y corriente como tú y como yo bajo la unción del Espíritu Santo cuando caminaba a su sombra nada más la sombra sanaba a los enfermos. A mí me parece maravilloso eso y era Pedro nada más o es designado nada más para ellos. Déjame decirte que no solamente es para ellos, es para ti y para mí. Si verdaderamente entramos en la presencia de Dios, recibimos de lo que Dios nos ha dado y hacemos este stop en el camino. Dios a veces nos manda a hacer stop en el camino, ¿sabes? Aún los carros nos manda el Señor o los mecánicos a que vayamos cada equis cantidad de millas y le cambiamos aceite, le cambiamos filtro. Eso se llama un tsunami. Es un cambio total y entonces el carro camina otras cuantas millas más como nuevo. Tú y yo estamos también en eso, tenemos que hacer un stop en el camino y revisarnos, hacer un checklist a ver qué son nuestras debilidades, qué es lo que estamos haciendo que no le agrada a Dios y qué detalles queremos. Porque pedimos, sí, y créeme que Dios te lo dará, pero tenemos que también pensar qué le damos nosotros a Dios, qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Y es lo que quiere simplemente que lo adores, que lo alabes, que vengas, que cumplas con Él. El primer hombre que yo quiero hablarles en el día de hoy, si el tiempo me da, tengo cinco. Pero Dios sabe cuánto es lo que quiere darle a ustedes en el día de hoy. Se llama Moisés. Moisés, estando en 40 días de ayuno, Dios le entrega una de las revelaciones poderosas. Y en el transcurso de los días, en los devocionales van a ver un poquito más detallado cada una de estas historias para que puedas aprender y puedas realizarla para tu vida. Moisés duró 40 días de ayuno y ahí Dios le entrega ese pacto con su pueblo y con él, pacto que iba de generación en generación. Se lo rectificó hasta su nieto Jacob y por ahí derecho hasta el sol de hoy. Nosotros somos el pueblo injertado por Dios, nación santa y créeme que Dios lo hará. Éxodo capítulo 34, verso 28, 27, 28 nos dice de esta manera en Dios habla hoy. Moisés escribe la ley. El Señor le dijo a Moisés, escribe estas palabras porque ellas son la base de la alianza que yo hago contigo y con los israelitas. O sea, ya Dios estaba haciendo un pacto con Moisés, un mismo pacto que habló con Abraham, un pacto que habló con todas las generaciones hasta llegar a, fíjate, a Moisés. Y dice, yo hago contigo y con los israelitas. Moisés se quedó allí con el Señor 40 días y 40 noches sin comer ni beber. Un campeón, porque nos gustas, nosotros dos días ya estamos, ay pastor, ay, tres días y wow. Este es un campeón, pero mira el campeón lo que recibió. Y ahí escribió las tablas de la palabra de la alianza y es decir, los diez mandamientos. Ahí Dios le reveló, le entregó algo que todavía se usa en todas las naciones de la tierra. Los diez mandamientos están basados los estatutos de todos los países. Nos matarás, nos robarás, no mirarás a la mujer del prójimo. ¿Verdad? Es adulterio y es calificado. Aquellos que son abogados, ¿cierto? Es calificado mal. Entonces, todo esto se lo reveló el Señor a Moisés para poder guiar a su pueblo. Acuérdate que el pueblo estaba creciendo en el desierto y crecía y crecía en el desierto y nacían nuevas personas y había que regirlos con algo. Y Dios mismo le habló cómo hacerlo a Moisés. Le dio los estatutos. Y bien interesante, y en la semana oirán más de Moisés a través de los devocionales. No se lo pierdan, pónganse en la aplicación. Entren en la aplicación que, créeme, es bien difícil, es bien difícil conectarse con Dios. No es fácil. El que diga que es fácil, gloria a Dios por él, porque tiene una conexión de concentración. Allá en las escuelas dicen, learning disability o algo así. Y creo que de todos tenemos un poquito. Para conectarnos es bien difícil, ¿verdad? O quién de todos ustedes cuando comienza a orar no se le va la mente para otro lado. Y viene y la agarra. Es como un pescado la mente. Está uno, comienza a orar, a mí me pasa, no sé a ustedes. Pero comienzo y se me va por un lado y vuelvo otra vez y agarro hasta que me conecto. Busquen la manera. Hay la adoración, aquellos que les gusta la alabanza, la música. Es una manera de cómo conectarse con Dios. Y estoy tratando de buscarle las maneras fáciles que aprendan. Por eso a través de la aplicación tenemos los devocionales diarios. Así lees una porción bíblica, aprendes una porción de la palabra y luego te conectas con Dios. Ahí mismo tienen todas las alabanzas que se tocan aquí. Está en un playlist también, la buscan y ahí está. Tienes todo para penetrarte en el carro y que te desconectas. Si no quieres que nadie te vea, ¿verdad? O que las familiares. Tienes todo a la mano. Tenemos un segundo personaje. Y es la reina Esther. Que después de tres días de ayuno congregacional encontró gracia ante el rey. Fíjate, esta la hizo más fácil. No cogió 40 días. Ella dijo, bueno, vámonos con tres. Por eso le digo, no importa cuándo comienza, comienza ya. Esta reina, le voy a hacer un preámbulo de la historia para que puedan entender los versos. Esta reina Esther fue esposa del rey Azuero. Un rey de Persia. Era una reina del país de Persia. Acuérdate que cuando Babilonia agarra los y coge cautivo al pueblo de Israel, los lleva cautivos a Babilonia. Luego Babilonia cae, cae ante otro reinado más poderoso. Eso después se los voy a explicar cuando entremos en la serie de Apocalipsis, que es la próxima serie que vamos a tener. Este reinado nuevo, que es el Medo Persia, agarra el control y en este tiempo del rey Azuero, que han pasado años, y pasa este rey Azuero. Este rey tenía una mujer hermosa de esposa. Vaya, ¿quiénes pueden decir que tienen una mujer hermosa? Yo tengo una mujer hermosa. Gloria a Dios. Alabado. Dale gracias a Dios por lo que tienes al lado. Te la regaló el Señor. Y déjame decirte algo. Este rey tenía una mujer hermosa de vestir. Y esta mujer era una mujer que él tenía una fiesta grande en el palacio y le mandó a llamar a su princesa, a su reina, para que estuviera con él y poderla presentar a todos los príncipes de todas las comarcas y demás. Es la historia de Esther en los primeros principios del libro. Esta reina, ¿verdad?, no quiso ir. Se negó a ir. ¿Quiénes de ustedes tienen esposas que se niegan a hacer lo que ustedes quieran que digan? Aquí no lo hay. Gloria a Dios. ¿Cierto que no? Esta reina, bestia, se negó. Era hermosa, pero se negó a la autoridad del rey que dijo, vente a la fiesta. No, yo me quedo en casa. Vente a la fiesta. Me quedo en casa. No quería respetar al rey. Y por esta historia fue destituida. Mujeres, es tiempo de obedecer a sus hombres. ¡Aleluya! Fue destituida. En ese tiempo vino el rey y dijo, ¿sabes qué? Es que el problema era que él era el rey. Y si la mujer no le hace caso, ¿cómo los súbditos le van a hacer caso? ¿Cómo las esposas de todos los príncipes y demás iban a hacer lo mismo? Porque todo cae por inercia, mi hermano. Y esto pasaba en ese tiempo. O sea, ¿qué pasa? Era ayer, pasa hoy. Aquí no pasa. Y pasa mañana. Gloria a Dios. Esta mujer no lo quise hacer. ¿Y sabes qué? El rey y los consejeros le dijeron, ¿sabes qué? Tienes que destituirla. No hay otra manera. Porque si no, va a pasar y nadie te va a respetar. ¿Qué pasó? Que fue destituida. Entonces cogieron y vamos a hacer algo. Vamos a buscar una reina. O vamos a buscar una esposa para el rey. Y bueno, todas las vírgenes a buscarla y etcétera. Y había una dama hermosa, judía, prima de un hombre que tenía mucha influencia en el reinado, que se llamaba Margo Doqueo. Margo Doqueo era primo de esta mujer. Pero como tenía influencia, pues ahí va. Tú sabes, cuando uno tiene influencia, pues mételo de uno. Aquí no pasa eso. Gloria a Dios. Sí. Entonces él trató y trató, pero la mujer era bella de verdad. Era hermosa. Y entonces el rey puso sus ojos en esta mujer linda. ¿Verdad? Que era Hadassah. Se llamaba en el nombre hebreo. Hadassah. Que en traducción en nuestro idioma se llama Esther. Esther fue escogida por el rey como la próxima reina. Fue coronada. Y esta reina judía, que no le dijeron la verdad al rey. Ojo, no llegues al matrimonio con mentiras. Dile la verdad. Es mejor. Señor, ¿sabes qué? Llegó al reinado. Bueno, al final hay más historia. Pero quiero llegar ya al capítulo 4, que fue cuando pasó lo que pasó. La historia es que siempre que se levanta una bendición para nosotros, siempre que hay algo hermoso que pasa para tu pueblo, sea una congregación y sea para nosotros como familia, igualmente se levantan personas que son envidiosas a querer lo que tú tienes. O simplemente a quererte, quítate tú para ponerme yo. ¿Sí me entendiste? Empiezan a hacer ese tipo de cosas para poder buscar la forma de cómo destituirte, de cómo quitarte. Y eso pasó. Y el pueblo de Israel, que dicho sea de paso, es un pueblo que por su mala cabeza han sido despreciados. Y todavía siguen los problemas. Ustedes se dan cuenta en el Medio Oriente de todos los problemas. Aunque sea una nación chiquitita, no importa que sean así o así, siempre van a estar... Bueno, ellos también se lo buscan porque son orgullosos, ¿verdad? Pero siempre tienen ese tipo de problemas, mi hermano. A la reina tuvo ese tipo de problemas y comenzaron a conspirar. O sea, los tiquitiquis, tenga cuidado con la lengua, mi hermano. La lengua acaba con todo. No se necesita la pólvora. No se necesitan los ejércitos. Se necesita una buena lengua para acabar con todo. Gloria a Dios. Ojo con eso, mi hermano. Es fuerte. Entonces, ¿qué pasó? Que la lengua de un hombre, Amán, que era un hombre bastante controversial y tenía poder, comenzó a crear la intriga hasta que encontró cómo crearla. No sé, la reverencia, lo demás. ¿Y qué pasó? Que consiguieron que el rey diera un decreto de muerte para todos los judíos y aún ella como judía tenía que caer. El mismo pueblo se entró en depresión, en problemas, porque ¿qué iba a pasar? Cuando te viene el ataque, no te tienes que caer en depresión. Cuando te viene un ataque, tú tienes que levantarte sobre el ataque. No importa lo que esté pasando. No importa que te estén disparando. Tú tienes que morir peleando. Tú tienes que morir peleando. No importa que te digan lo que te digan. ¿Sabes qué? Tú eres una hija del rey. Tú eres una princesa o un príncipe del rey. Hagan lo que hagan. Digan lo que digan. Tú tienes que tener tu cabeza en alto para mirar más allá y decir, yo soy una hija del rey. Eso hizo esta reina. Y como la cosa estaba grave, no solamente el problema era de guerra. No solamente el problema era simplemente de oración. A veces, mi hermano, siempre se lo vengo recalcando. A veces la oración no basta. A veces el clamor no basta. A veces hay cosas, dice la palabra, que necesitamos de otra herramienta más fuerte. Y es ayuno. Y no ayunes tú solo. Si la cosa está grave, invite a amigos. Invite a familiares. Invite a la congregación. Y déjame decirte que el poder que se levanta es grande. Porque se levanta el mismo espíritu fanto a pelear. Porque él dice que va adelante como poderoso gigante a pelear por ti y por mí. Entonces, ¿qué pasa? Él es el dueño de la guerra. Él peleará por ti. Esta mujer declaró ayuno por tres días. Y dice la palabra, vamos a leerla ahora sí, 4.16. Ve y reúne a todos los judíos de Susa para que ayunen por mí. O sea, que ayunarán por ella porque ella iba a hacer un acto fuerte. Un acto difícil. Es decir, no coman ni beban nada durante tres días y tres noches. O sea, el ayuno era total por tres días. Imagínense, el rey, para ir a la casa del rey. Había que llegar, el palacio del rey iba solo. Sus concubinas y todo el resto vivían en otra área. Y para llegar a la casa de él, tenían que haber una autorización. Mientras él no daba la autorización, tú no lo podías hacer porque era condena de muerte. Esta reina, ¿sabes qué? Hubo, ¿cómo lo voy a hacer? Es un mandato gubernamental. Pero él es mi amado. Yo lo amo. Y yo sé que me ama. A veces las mujeres consiguen más con un love, con una caída bonita, que con la rabieta. ¿Sí o no? No, aquí no pasa eso. ¿Sabes? Ella trató de buscar la manera como poder hacerlo. Y ella dice aquí, y mis criadas y yo haremos también lo mismo porque voy a hacer algo fuerte. Voy a desobedecer una ley. Ahora esta lo estaba haciendo a lo bien, para ver a su amado. ¿Sí entendiste? La otra porque no quiso y esta porque quiso. Y después iré a ver al rey, aunque eso vaya en contra de la ley. O sea, ella tenía que hacer algo especial porque no se trataba solamente de la vida de ella. Se trataba de la vida de todo el pueblo y de ella. A veces tenemos que hacer cosas importantes por nuestra familia, por nuestro amigo. Si un amigo te pide oración, no digas, tranquilo, voy a orar por ti. Y bajas a la casa y no oras nada. ¿Cuántos hacemos eso? Ojo, eso está entre los checklists. Ponte las pilas. ¿Cierto? Tenemos que orar si nuestra palabra es sí, es sí. Y nuestro no debe ser no. Eso es importante, mi hermano querido. Entonces, ¿qué pasó? Y dice, termina aquí. Y si me matan, que me maten. La mujer estaba con todo. Y la mujer lo hizo. Oraron los tres días. Y luego, caminando en los versos, vamos al capítulo 5 de esta historia. Y vemos en el capítulo 1, 3, esta historia. Sí, tres días después. O sea, terminó el ayuno. Tres días después. Esther se puso sobre sus vestiduras reales. Y entró en el patio del interior del palacio, deteniéndose ante la sala en la que el rey estaba. Sentado en su trono, frente a la puerta. O sea, yo me imagino a esta mujer que le temblaba del pelo hasta los pies. Estaba nerviosa. Estaba preocupada porque lo que venía era que la mataran. Sin embargo, en cuanto el rey la vio, a la reina Esther en el patio se mostró cariñoso. Porque una cara hermosa no solamente es belleza. Una cara con un corazón de amor trae paz, trae tranquilidad y quiebra cualquier corazón. El amor quiebra cualquier corazón, mi hermano. Cuando estés rabioso, cuando estés contrariado, cuando más. ¿Sabes qué? Cálmate. Y dile, Señor. Señor. Cálmame tú porque ya yo no puedo. Le quiero. ¿Sabes qué? Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y en ese momento encontró gracia a los ojos del rey. Se mostró cariñoso y con ella extendió hacia él el cetro de oro que era la manera, el símbolo que se daba para decir acepto. Ester se acercó, tocó el cetro y era la respuesta. Encontró gracia a los ojos de Dios, del rey. El rey le preguntó, ¿qué te pasa, reina Esther? ¿Qué deseas? Aún si me pides la mitad de mi reino, te lo concederé. Tres días de ayuno. Mira todo lo que consiguió. No solamente la plata del rey. Ojo que te puedes dejar mentira. Bueno. Si te das cuenta, la reina se metió en ayuno tres días. Consiguió la gracia del Señor, la gracia del rey. Y no solamente consiguió la gracia de que le dije a él, le estabas entregando la mitad de todo. Cuando entramos en ayuno y oración, verdaderamente con un corazón dedicado, encontramos gracia del Señor en nuestras vidas. Encontramos gracia de ese rey celestial. El cetro nos los entrega y nos dice, tienes todo, hija. Tienes todo, hijo. Todas las cosas las tienes. Y fíjate que ella lo entendió. Hizo su petición entonces. Primero entró en ayuno. Primero fue osada para poder hacer cosas que otro no hace. Dios para estos tiempos está buscando hombres y mujeres osados. La palabra dice que arrebaten el reino. Hombres y mujeres dispuestos a ser violentos. Pero no violentos dando y repartiendo golpes maldicientes. Violentos del reino para arrebatar la bendición que otro tiene. Muchas veces tiene la bendición el vecino. Gloria a Dios. Bendícelo más, pero a mí más. Gloria a Dios porque las bendiciones son para ti. Aún las bendiciones. Dice que le entregó. Aún las bendiciones del otro. Impío, impío, serán para el pueblo de Dios. ¿O acaso los egipcios no le entregaron todo al pueblo de Dios cuando se iban? Sí, señor. Tú y yo estamos llamados a recibirlo, pero tenemos que meternos. No, eso nada más es en la palabra. Sí, la palabra se hace viva cuando tú te haces vivo con el rey. Créeme lo que es así. Él se hace vivo contigo. Fíjate algo interesante. Hizo su petición. Vamos al capítulo 7. Avanzamos un poco. 3, 4. Entonces la reina Esther respondió y dijo. Oh, rey, si he hallado gracia a tus ojos. Importante esto. Si he hallado gracia a tus ojos. Pidámoslo al rey permanentemente que nuestro rostro. Eso es mi oración permanente. Mi rostro refleje la gracia del Señor. Cuando, les voy a dar un tip. Cuando tú vas a una agencia de empleo. No, agencia no. Olvídate de las agencias. Cuando vas al empleo. Ningún intermediario. Al empleo. Para que te den una entrevista, haciendo una entrevista de trabajo. Pídele al Señor la gracia de Él. Cuando vas a un negocio. Pídele al Señor su gracia. El 99.9 ya está ganado. Cuando la gracia de Dios está sobre ti. Nada más que te vean. Wow. Tenía esto para este, pero te lo voy a entregar a ti. ¿Sabes por qué? Porque la gracia está contigo. Y cuando la gracia está. La gloria está contigo. Y cuando la gloria está. Esa es la manera más importante y más fácil. Entonces, la gracia. Pero fíjate, no solamente ella se conforma. Otras versiones dicen el favor. La gracia y el favor. El favor de Dios es una unción especial que Dios te da. Y el favor sale por la boca. Para que cuando tú hables. La autoridad del reino llegue a ti. Y el impío haga lo que tú quieres que haga. A través de las cosas buenas que Dios te da. Porque tiene que ser bien. ¿Sí entiendes? La autoridad está en tu boca. Ella le habló al rey. Ella nada más que el rey la vio. Y dijo. Ya tenía la gracia. Ya tenía el negocio ganado. Un negocio que no te salga. Un trabajo que no te quieren dar. En residencia. En autoridades. En lo que sea. Pide a Dios gracia. Entra en ayuno y oración. Y pide gracia. Pide favor de Dios. Cuando tú hables. Y sobre todo pide la gloria de Dios sobre ti. La gloria está aquí. Para que te puedan dar ideas creativas. El Señor. Las ideas vienen de tener. Y vivir en gloria. Entonces vienen a crearse ideas. Que otro no tiene. Guau. Me gusta esa idea. Eso lo voy a implantar. Ven. Y ven a trabajar conmigo. ¿Te das cuenta? A veces no tenemos inglés. En este país. Y dice. Ay. Tengo que. Trabajar. En lo que me den. En lo que me den. Voy a limpiar. No es que ningún trabajo sea malo. Déjame decirte. Todos los trabajos son buenos. Pero trabajo está. Trabajo. Empleo es otra cosa. ¿Sí me entendiste? No es estar abajo. ¿Sí me entendiste? Trabajo es del mundo. Pero cuando tú le pides esa gracia. Ese favor. Y la gloria. Para ideas creativas. Todo te comienza a salir. Mi hermano. Entonces lo que no está. Va a estar. Entonces las cosas que no han sucedido. Comienzan a suceder. Porque cuando habita la gloria. Cuando el favor está. Y su gracia. Hay. Poder celestial. Hay poder sobrenatural. Mi hermano querido. Y no solamente eso. Sino que. Habla el verso 5 y 6. Del capítulo 7. En la misma historia. Que les narro. Se pone al descubierta. El enemigo. Oculto. ¿Cuántos de nosotros tenemos enemigo oculto? Créame. Que aunque usted no crea. Hay gente que no quiere. Que tú seas bendecida. O bendecido. Hay gente. Que le da rabia. A lo que tú tienes. Y si dice aquí. Que se pone al descubierto. Al enemigo oculto. Entonces tenemos que orar. Y ayunar. Por ese enemigo. Que quiere en contra. De mi finanza. Ese enemigo. Que quiere en contra. De mi salud. Ese enemigo. Que quiere en contra. De mi bendición. Y si Dios te lo entrega. ¿Sabes qué? Vamos a comenzar a orar. Para que ese enemigo. Se aleje. Y ayun. No solamente se aleje. Sino que salga de nuestras vidas. Esta historia es interesante. Dice la palabra. Respondió el rey Azuero. Y dijo. A la reina Esther. ¿Quién es? ¿Y dónde está? El que ha ensombrecido. Tu corazón. Para hacer esto. Esther dijo. El enemigo. Y adversario. Es el malvado Amán. Entonces. Turbó. Amán. Delante del rey. Y de la reina. O sea. Ya. Ella. Le tuvo que decir. Quién era el enemigo. Se descubrió. Que Amán. Estaba. En contra. De su pueblo. Y de ella. Para derrocar. Y sacarla. Del área. Donde estaba. Se descubrió. El enemigo. Y créeme. Que muchas veces. El enemigo. Lo tiene cerca. Y tienes que comenzar a orar. Y bendícelo. No lo maldiga. Bendícelo. Bendícelo. Que sea bendecido. Fuera de tu vida. Bien lejito. Pero bien lejos. Para que sea parte de ti. En la historia de Amán. Le fue peor. Le fue mal. Al hombre. Le fue mal. Porque en el mismo ayuno. Ella vio. El castigo. Al traidor. Muchas veces. Dios te puede mostrar. Lo que se suderá. Con tus enemigos. A veces no los ves. Dice la palabra. Que. Y dijo. Arabona. Uno de los genucos. Que servían al rey. He aquí. En casa de Amán. La horca. De cincuenta. A codos de altura. Que hizo Amán. Para Mardoqueo. O sea. Para el primo. El cual. Había hablado bien. Para el rey. Entonces. El rey dijo. Cólgalo. Cuélgalo. En ella. Así colgaron Amán. En la horca. Que él había hecho. Preparar. Para preparar. Para Mardoqueo. Y se apaciguó. La ira. Del rey. O sea. No solamente. Le quitaron al enemigo. No solamente. Se lo descubrieron. Sino a la vez. También. Lo desaparecieron. De la vista. De ellos. Para siempre. Yo me acuerdo. Esta historia. De un tiempo atrás. Cuando me. Me tuve que ir a trabajar. A New Jersey. La cosa estaba mal aquí. Y me brindaron un trabajo. Por un tiempo. Y bueno. Me dieron las cualidades. Y me dieron. Supervisor. De un mall. En New Jersey. En ese. En eso. De supervisor. Por servirle a Dios. Los domingos. Trasnochado. Tenía que hacer doble turno. Los lunes. Y no pueden haber dos supervisores. En el mismo momento. Entonces me ponían. De peón. O sea. De obrero raso. Y el. Assistant manager. Que estaba ahí. Para ese tiempo. Abusaba. De la historia. Porque. No le caía bien. No somos moneditas. De todo el mundo. ¿Verdad? Y más cuando somos. Obreros de la mies. Cuando nosotros. Estamos llamados por Dios. El enemigo se levanta. Mi hermano. En el trabajo. En los negocios. En donde sea. Y este enemigo se levantó. Y le caí. Con problemas al hombre. Y era. Que me amargaba la vida. A tal punto. Que me ponía. Trabajos. Que no me tocaban. A hacer. Ni siquiera. Por la investidura. Que tenía ahí. Pero él me abusaba. En ese sentido. Y. Yo. Estaba recién convertido. O estaba. En los primeros amores. Esos lindos. Con el Señor. Yo me ponía. Mis audífonos. Y hacía mi trabajo. Alabando. Y adorando al Rey. Con todas las alabanzas. Que había aprendido. Me sentía feliz. Adorando. Y alabando al Rey. Mientras este. Hacía lo que hacía. Y el Señor. No le paro. Hola. Yo te trabajo. A ti. No al hombre. Me importa que el hombre. Y por ahí. Me metí a eso. Y. Martes. Miércoles. Jueves. Y viernes. Que ya me tocaba. Trabajar como el supervisor. Normal. Ese día me metía. Repartía el trabajo. Y me metía con el Rey. Diariamente. Me metía con el Rey. En la madrugada. Esas tres de la mañana. Sabroso. ¿Quiénes le gusta. A las tres de la mañana. Orar al Rey. Gloria a Dios. Muy poco. Clanta. Es difícil. Dice el Señor. Que se oraba hasta bien tarde en la noche. Y bien de madrugada se levantaba. Aunque en Israel era de seis de la tarde. Que comenzaba la noche. Pero bueno. De todos modos. Me metía con el Rey. Y el Señor me daba la misma palabra. Abría la Biblia. Que me regaló mi padre. Y veía la misma palabra. Isaías. 41. Dice. No temas. Que yo estoy contigo. No desmayes. Que yo soy tu Dios. Guau. Gloria a Dios. Él está conmigo. No importa lo que esté pasando. Gloria a Dios. Porque muchas veces leemos la Biblia. Y nos quedamos en el verso. Y hasta ahí. Y así pasaron los meses. Y gloria a Dios. Y me daba la misma. Siempre la misma. No había otra. Era la misma palabra. Hasta que un día. En una madrugada. Tres de la mañana. Abrí la Biblia. Y leí el 11. El 12. El 13. Y cuando empecé a leer el 11. El 12. Y que decía. Los que te hacen la guerra. Serán como nada. Como cosas que no fue. Y yo decía. Guau. Ahora entiendo lo que tú me querías decir. Señor. La revelación llegó a mi vida. Y digo. Señor. Donde hay un siervo tuyo. El enemigo se va. 6 de la mañana. El enemigo se fue. Renunció. Renunció. Literalmente. Renunció. No aguantó el poder de Dios. 6 de la mañana se va. Me llama y me dice. Venga a trabajar. Yo sé que vas a hacer doble turno hoy. Pero si lo puedes hacer. Ven. Fui. Porque cuando el enemigo. Ataca. Verdad. El pueblo de Dios se levanta. Y déjame decirte. Que no solamente. Me dieron el puesto. Me dieron también el de él. De assistant manager. Del lugar. Porque lo que el otro quita. Te lo entrega a ti. El rey. Te entrega libertad y autoridad. Dice la palabra. Esther 878. Dice que respondió el rey a suero. La reina Esther. Y a Mardoqueo y el judío. Y es aquí. Yo he dado a Esther. La casa de Amán. Le entregó la casa de Amán. O sea del enemigo. Lo que tenía. Se lo entregó. No importa que no lo hayas recibido todavía. Todo lo que te está atacando. Puede ser tuyo. Para la gloria de Dios. Todo lo que te quieren criar. Será para ti. Porque dijo el Señor. Que nos trará restitución. Yo no sé si estás entendiendo. La restitución que Dios. Escribí pues. A los judíos. Como bien os pareciere. En el nombre del rey. Sellado con el anillo del rey. Porque un edicto. Que se escribe en el nombre del rey. Se sella con el anillo del rey. No puede ser revocado. O sea. La reina no solamente adquirió la bendición. El pueblo no solamente adquirió la bendición. Sino que entregó. Le entregaron las riquezas del enemigo. Le entregaron el puesto del enemigo. Le entregaron lo que para el. Impío era. Para el pueblo de Dios. Toda la riqueza del mundo. ¿Acaso no pasó con Egipto? A Egipto cuando lo sacaron. Ellos no se fueron solos. Ellos se fueron con las riquezas de Egipto. Les entregaron al haja. Les entregaron todo para poder salir de Egipto. Así es. Cuando Dios te entrega. Te entrega de verdad. Bendiciones y bendiciones de lo alto. Mi hermano. Dice aquí. Esta victoria. Es parte principal de la fiesta de los judíos. Llamado el Purín. ¿Se acuerda de la fiesta de judías. Llamado Purín. Judío. Bueno. Si no se ven. Búsquenla. Vayan aprendiendo. Son fiestas santas. Y vienen de la Biblia. Esther 9.21.28. ¿Por qué? Para reducirles el verso. Y la historia. Que dice aquí. Ordenándoles que celebraran el día decimocuarto del mes de Adar. Que ustedes no saben qué día es. Y el decimoquinto. Que tampoco saben qué día es. Del mismo cada año. Pero fue un marzo. Para que sepan. Fue para marzo. Como días que en los judíos tuvieron paz sus enemigos. Y como el mes que la tristeza se le cambió en alegría. Toda la tristeza que tienes hija. Toda la tristeza que tienes hijo. Dios lo puede cambiar en alegría. Amán. Cambió esta historia. Quiso la maldad. Quiso lo malo. Y Dios le entregó a él la muerte. Pero a ellos le entregó bendiciones. Riquezas. Y le entregó todo a su pueblo. Porque Dios ama y pelea la guerra por ti. Y el botín es para ti. Gloria al Señor alabado. Y ¿sabes por qué? Este hombre. Amán. Tiró suerte. Pur. En hebreo. Pur. Tiró suerte. La palabra misma lo dice. Dice. Y había echado pur. ¿Qué quiere decir? Suerte. Para consumirlos y acabar con ellos. O sea tiró suerte. Pur. Por eso. Como el pur. No fue suerte para él. Pero si fue bendición. Porque lo que es suerte para uno. Es bendición para otro. Y entonces recibieron. Bendiciones. Que llamaron ellos. Purín. Por eso se festeja el purín. Y ellos regalan bendiciones a sus vecinos. En ese día. Es una fiesta para ellos. Es su pueblo. Pero entendemos bien. Lo que yo quiero explicarles con esta narración. Es que no importa. Qué enemigo se te levante. Hay un Dios más grande que el enemigo que tú tienes. Y es que te va a entregar. No importa que sean jefes. Que importa que sean los más altos. Gubernamentales. Déjame decirte. Que el que tú tienes. Es más grande que ese. Y el que tú tienes. Peleará por ti. Y te entregará. Y te restituirá. Lo que tú has perdido. Por último. En este minuto. Dios desea bendición. Para procrear. O a aquellas estériles. Aquellas personas que no han podido tener hijos. Esto lo hacemos siempre nosotros. Cuando presentamos un niño. Ana muy afligida. No tenía hijos. Lloró. Y no cambió. Perdón. Ana muy afligida. Por no tener hijos. Lloró. Y no cambió. Y cambió la historia. Porque su esposo. El Cana. Era un hombre. Que tenía dos mujeres. Ya eso no se da. Ni se pongan en esas películas. Ya eso pasó. Este varón tenía dos mujeres. Una de ellas era esta. Primera de Samuel 1.2. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana. Y la otra Pinina. Y Pinina tenía hijos. Más que Ana. No los tenía. O sea. Una mujer teniendo hijos. La otra no podía tener. Y lo peor no es que no lo podía tener. Sino que también cogía. Y la comenzaba a susar. Mira. Tú no sirves. Yo me imagino. La pobre mujer. Santa. Esta verdad. Porque. Después de recibir tantas injurias. Se necesita. Tener. Un corazón. Con Dios. Para no coger. ¿Sabes qué? De verdad que sí. No podía tener. Y a la vez. Échale. ¿Sabes qué? Ella. Lo que hacía. Es. No peleaba. Se iba al templo. Y oraba. Y oraba. Y oraba. Y la otra peleaba. Y oraba. Y oraba. Hasta que. El sacerdote la vio. Y dice. Ven acá. Estás ebria. ¿Qué te pasa? Nada. Yo no estoy ebria. Yo lo que oro al Señor. Es porque me des la bendición. De un hijo. La mujer. Ayunaba. Se metía con el rey. Y esta mujer. Dice. Que pero Ana hablaba en el corazón. Y solamente se movían sus labios. Y su voz. No se oía. Elí. La tuvo por ebria. Entonces. Le dijo. Elí. Hasta cuando estarás ebria mujer. Digiere. Tu vino. O sea. Y a Ana. Le respondió. Diciendo. No señor mío. Yo soy una mujer. Atribulada. De espíritu. No he bebido vino. Ni sidra. Sino que he derramado mi alma. Delante de Jehová. No tengas. A tu sierva. Por una mujer impía. Porque por la magnitud de mis consejos. Y de mi aflicción. De mi congojos. Y de mi aflicción. He hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo. Ven paz. Ven paz mujer. Y en Dios de Israel. Te otorgará la petición. Que has hecho. Y ella dijo. Allí es tu sierva. Gracias. Delante. Gracias otra vez. Delante de los ojos. Y se fue la mujer. Por su camino. Y un camino. No tuvo más tristeza. En el camino. Y levantándose de la mañana. Adoraron delante de Jehová. Porque la adoración. Es muy importante. Y volvieron. Y fueron a su casa. En Rema. Y. El cana. Se llegó. A Ana. Su mujer. Y a Jehová. Se acordó. Y que Jehová. Se acordó de ella. Aconteció. Que al cumplirse el tiempo. Después de haber. Concebido a Ana. Dio a luz. Un hijo. Y puso por nombre Samuel. Diciendo. Por cuanto lo pedí. Jehová me lo dio. Lo pidió. Jehová se lo dio. Ese niño. Mi hermana. Y hermano. Querido. Que estás aquí hoy. Fue uno de los profetas. Más importantes. De toda Israel. ¿Por qué? Porque hubo una mujer. Que aunque le dijeran. Eres estéril. Que aunque se burlaban de ella. Que aunque decían. Lo que decía. Seguía teniendo fe. No desmayes en tu fe. No. Fracases. Antes de comenzar la pelea. No digas. Me rindo. Tenemos. Como les dije ahorita. Que pelear la batalla. Hasta que Dios nos bendiga. Sigue. Sigue. No las viste. Sigue. Ya no puedo más. Pastor. Ya. Se acabaron. Mi fuerza. Es cuando Dios comienza. Mi hermana. Querida. Comienza. Comienza. Y vas a ver la bendición. Celestial del Señor. Sobre tu vida. Ponte en pie. Porque de verdad. Sin adoración. No se puede hacer nada. Amén. 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 Amén.